Si hago la reseña con el arco, ¿qué pasará? No, a ver, no iba a hacer la reseña con el arco, pero lo tengo ahí y tiene que ver con el libro del que voy a hablaros hoy. Y es que hoy os vengo a hablar de un libro que me ha encantado, un libro al que le he dado 5 tardes y que desde luego va a mis libros favoritos de siempre. El libro en cuestiones de la sisterhood en español sería La hermana de la perdida, aunque no hay una traducción en español de momento y no sé si va a haberla, pero hoy hay historias españolas, traducirlo, está muy bien, traducisteis Joviels, el anterior libro de la autora, ¿por qué no este? Está muy 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 bien, es un libro que me ha encantado, mi edición es la de Valentine Books, sí, Valentine Books, tiene un total de 580 páginas y mi edición es de tapadura con cubierta, pero la forré y para que así no me pasara con la cubierta de Juliet que se me rompió, así que preferí cubrirlo y llevarlo siempre conmigo con la portada porque la verdad es que esta portada es preciosa, me encanta, o sea es una de las secciones más bonitas que he visto. Y traducirlo para que la gente pueda leerlo porque es uno de los mejores libros que he leído. Bueno, el precio, fecha de publicación y todo lo podréis ver aquí al lado como siempre en los datos que dejaré del libro, pero deciros que esta es la segunda novela escrita por la autora, por Anne Fortier en inglés. Escribió antes de Juliet, que lo tengo por aquí atrás, escribió otra novela, pero en danés porque ella es de Dinamarca, así que esta es su segunda novela en inglés y me encanta. Es que no puedo decir cosas que no sean malas de la novela, pero es que es una novela que me ha encantado, me tenía enganchada a las páginas y no podía soltar el libro. Ahora sí, voy a hablaros del libro en sí. El libro trata, bueno, la historia más que el libro, no sé, el libro trata de la historia de una profesora de universidad llamada Diana Morgan que es especialista en mitología griega, en concreto de las amazonas. Y después de ser perseguida por un hombre en las calles de Oxford, se ve envuelta en un tripidante viaje, en un viaje tripidante, trepidante. Se ve envuelta en un viaje trepidante al norte de África en el que le han pedido que traduzca una descripción muy rara de un idioma que aún no se había descubierto en una pared de un templo de... que está por Argelia creo que es. No es Egipto, pero sí que sé que es Argelia. Es un templo que han encontrado en Argelia y que hay una descripción ahí en una pared muy grande. Y... pero no sabe nadie de qué trata, así que les piden a Diana Morgan que la traduzca. Más adelante, leyendo también las partes de... más... más en el libro, se podrá descubrir de qué es esa descripción. No voy a decir nada porque si no sé ni los poderes. Pero el libro mezcla el pasado y el presente. El pasado contando la historia de Marina, M-Y-R-I-N-A, es un nombre muy raro, lo dejaré también por aquí por la pantalla. Y la historia de Diana. Son dos mujeres, son dos historias paralelas hacia un viaje para conseguir lo que ellas quieren. Marina quiere ser libre, luchar por sí misma y Diana quiere descubrir el secreto que ha estado guardando su familia durante muchísimos años, en especial el secreto que ha estado guardando su abuela. Con el libro se puede viajar desde Oxford hasta el norte de África, como hemos dicho, pero también viajamos a Grecia, Turquía, Troya, Alemania, Finlandia creo que era, o sea, un país nórdico. O sea, básicamente viajamos por toda Europa. Creo que ambas historias están muy bien narradas, pero sobre todo está muy, muy, muy bien narrada la historia del pasado, la historia de las amazonas, hasta tal punto que Álvaro Dier me ha hecho creer que las amazonas son reales. Y la verdad es que desearía que fueran reales y no tan solo un mito de la mitología, porque es que hay mucho poder femenino en este libro. O sea, leyéndolo como mujer me ha encantado, leyéndolo como hombre también te puede gustar muchísimo, o sea, para gustos los colores, pero creo que es un libro, sobre todo en la época en que estamos ahora, que el feminismo tiene, o sea, mucha gente es feminista, creo que es un libro, yo lo clasificaría como una lectura feminista, desde el punto de que Anne Fortier narra y construye a los personajes femeninos como independientes a los hombres y que pueden conseguir lo que ellas quieran sin ayuda de ningún hombre, y es algo que la verdad es que me ha gustado muchísimo y creo que es uno de los mensajes que me voy a llevar del libro. Ahora sí, me gustaría hablaros de los personajes, y primero voy a empezar a hablar de Diana y Marina, más que nada en la construcción, en cómo he creído que están construidos. Creo que Marina está construida con un carácter más fuerte, está más bien construida que Diana, básicamente por el comportamiento de Diana, a veces lo encontraba un poco estúpido, tonto, diciendo que quería hacer una cosa, pero luego hacía otra. ¿Está clara, sí, hija? Pero luego Marina sí que veía que tenía la mente más clara, sabía lo que quería hacer, si lo quería hacer eso, lo hacía, se sacrifica mucho por sus hermanas, en este caso por las hermanas de la hermana de la que ella pertenece, y creo que eso tiene mucho valor, pero luego conoce a un hombre, un personaje histórico del que seguramente todos sabremos que es Paris, hablando con una amiga de Chicago, que ella me recomendó el libro básicamente, me dijo que no esperaba querer adorar tanto a Paris como ellas tenía en mente, porque la verdad es que Anne Fortier, su narrativa es tan buena que yo también he acabado adorando a Paris, y la verdad es que me ha parecido un personaje adorable, tierno, respetuoso con las mujeres, y es algo que a mí en eso, si un hombre respetó eso con las mujeres, me gana, o sea, me puede, y en ese sentido Marina, al ver que ese hombre va a respetar su identidad, ella empieza a sentir algo hacia él, no voy a decir cómo acaba la cosa, pero creo que Anne Fortier con Marina ha mostrado el lado fuerte de las mujeres, es el lado independiente, pero también el lado sensible y romántico que las mujeres podemos tener, y Diana sí que también tiene sus dos lados, porque sin embargo es muy cabezona, es muy tozuda, en que quiere descubrir los apellidos de su abuela, quiere hacer las cosas, pero cuando ve que los hombres que están alrededor de ella, empiezan a pensar que están mintiendo a la que la están usando, se revela y dice, sí, ahora te las enteran, y también ese es un aspecto bueno, pero también tiene su lado sensible y romántico como lo tiene Marina, por eso en el libro, más que nada en las sinopsis, las escriben como dos mujeres con viajes paralelos, porque son iguales, pero de épocas diferentes, y luego ya los personajes musculares, antes he mencionado a Paris, es un amor de personaje, me encanta, creo que es un personaje muy bien construido, al igual que el personaje de Nick Baran, creo que está muy muy bien construido, aparece antes en el libro, pero no aparece nada con el nombre de Nick, no voy a decir solo el otro nombre, básicamente porque tampoco me acuerdo mucho, pero estaba leyendo a mitad del libro, y yo empecé a shippear directamente a Diana y a Nick, la verdad es que me encanta muchísimo el personaje de Nick, creo que es incluso un poquito más fuerte que el de Diana, y la verdad es que no tengo ni cosas malas que decir de él, sino cosas buenas, y la verdad es que Nick también esconde un secreto y al final del libro se podrá descubrir qué secretos es así, y por qué él también está envuelto en el tema de las amazonas. Y ya por último el personaje de James Mousseline, creo que es su apellido, niño rico de Inglaterra, básicamente, y la verdad es que al principio de lo, a fortier lo pone como muy guapo, con traje, con clase, caballero, pero a medida que va avanzando la novela, vale, él puede tener una apariencia perfecta por fuera, pero por dentro es un auténtico hijo de puta, y no voy a poner ni Pim ni nada, porque la verdad es que al principio sí me encantaba, me hubiese gustado que Diana y él estuvieran juntos, pero luego cuando vas descubriendo un poquito más la historia, qué hay detrás de ese personaje, qué hay detrás de la familia, acabas odiándolo, y la verdad es que, hijo, estás viendo dónde estás en el final del libro. Y sí, también mencionas la amiga de Diana, no me acuerdo de su nombre, pero... Es que la verdad no, no me aportó mucho, creo que es un espíritu libre, y... sí, es un espíritu libre, creo que es como el lado opuesto de Diana, más o menos. La amiga es muy extrovertida, le gustan mucho las aventuras, mientras que Diana se piensa más las cosas, se las he piensado dos veces, y le cuesta más salir de su zona de confort, así que creo que... La amiga de Diana tira de ella y la complementa bastante. Por lo que en general el libro, como he mencionado antes con Marina y Diana, es la historia de dos mujeres luchando por lo que quieren en tiempos diferentes, pero que en algún momento en el libro, sus caminos se van a cruzar, pero de una manera muy sutil, o sea, no se van a conocer en persona porque eso es imposible, pero sí que se conocerán de cierta forma, ya veréis. Y por último os voy a leer una frase, una de mis citas favoritas del libro, que creo que se quedará durante mucho tiempo conmigo, lo leeré primero en Inkes, y luego intentaré traducirla, más o menos tengo la traducción ya aquí en la cabeza, pero no sé si será exacta, así que, allá vamos. En español sería más o menos algo como, Somos las amazonas, somos las asesinas de bestias y hombres. Salvajes como somos, vivimos en sitios salvajes. Libertad corre por nuestra sangre, y la muerte susurra en la punta de nuestras flechas. No tememos a nada, el miedo corre de nosotras. Intenta pararnos y sentirás nuestra furia. Bueno, esto ha sido por hoy, antes de grabar la reseña, pero no me la había preparado, así que sí, he decidido sentarme y prepararme la reseña, porque si no va a ser un completo desastre. Si te ha gustado la reseña, si tienes interés por leer el libro, o, bueno, a lo mejor quieres leerte el otro de Anne Forthier, que es extraducido al español, déjadme, hácedmelo saber en los comentarios, si les ha gustado el vídeo también dadle like, y si quieres saber cuándo son o no el vídeo, por favor, suscribiros al canal. Ya subimos más de 100, es un número pequeñito, pero para mí es suficiente para seguir adelante, así que puede que haga un especial, un 50 sobre las cosas, 50 sobre las cosas sobre mí, o algún vídeo en especial que me queráis que haga, me lo podéis pedir también en la cajita, en los comentarios, no, en la cajita de descripción. Y como siempre, todos los links a mis perfiles de redes sociales están abajo en la cajita de descripción, como cualquier otro dato interesante que crea que os puede interesar. También dejaré el book trailer del libro para que lo podáis ver, y me aumento a día de hoy domingo, no tengo escrita la reseña en inglés, pero si voy a cuando suba el vídeo, si la reseña está escrita y publicada en el blog, la dejaré el link también abajo en la cajita de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!